Hola amigos, hoy quería hablarles de los fósiles de Panamá y dedicarle este vídeo a los amigos que siguen el canal desde Panamá y aquellos que me pidieron que hablara de Centroamérica. El Istmo de Panamá es un puente entre dos continentes, es fundamental comprender cómo apareció este Istmo hace millones de años para conocer cómo evolucionó la vida en el hemisferio occidental. Cuando el paleobotánico Carlos Jaramillo supo que Panamá estaba ampliando su canal en el año 2006 y destruyendo 100 millones de toneladas de roca para hacerlo, sabía que tenía que actuar con rapidez para tener acceso a todos los fósiles que pudieran descubrirse. La investigación de Carlos dio lugar a nueva información sobre cómo las especies se propagan en América. Según el investigador, la elevación de este Istmo transformó todas las plantas y animales que vemos hoy en día. Sin él, todo sería diferente. Como paleobotánico, estudiaba la evolución de las selvas tropicales de todo el mundo. Él estudia los fósiles antiguos para aprender cómo los animales y plantas del pasado reaccionaron a los cambios climáticos y paisajísticos globales y locales. El estudio de los fósiles del pasado importa. Ver cómo cambian las cosas durante largos periodos de tiempo nos ayuda a ver cómo el cambio global podría afectarnos hoy y en el futuro. A medida que la expansión del canal continuaba, el equipo de investigadores mapió formaciones geológicas, fósiles excavados, muestras recogidas y datos registrados. Tuvieron que hacerlo rápidamente ya que las montañas desaparecían realmente ante sus ojos. Tomaron registros durante más de 6.000 días en el campo y lograron llenar un almacén entero con las muestras. Descubrieron 24 especies de mamíferos, la mayoría de ellas nuevas para la ciencia, ya que solamente unas pocas se habían encontrado a lo largo del canal. El equipo de investigación encontró de todo, desde camellos y caballos en miniatura hasta perros osos gigantes que intimidaban a depredadores del tamaño de un oso negro. Muchas de las especies que descubrieron habían sido encontradas anteriormente tan lejos como el norte de Dakota. Los hallazgos en Panamá son el doble del rango de estas especies conocidas, expandiéndolas hasta las zonas tropicales. Los numerosos sitios de fósiles encontrados a lo largo del canal proporcionan una visión única del pasado lejano y una imagen más completa de las especies que vivieron en Panamá durante este tiempo, entre 35 millones y 2,7 millones de años atrás. Aldo Rincón, un investigador que trabajó también en el proyecto por 8 años, dice que la mayor parte de nuestro conocimiento de los mamíferos de América proviene de las grandes llanuras de América del Norte y de América del Sur, pero se sabe muy poco sobre las zonas tropicales. Es por esto que el registro evolutivo de Panamá es tan importante, nos ayuda a contar el origen de la biodiversidad tropical, lo que sucedió cuando los animales se trasladaron a las zonas tropicales. Estos hallazgos tienen implicaciones importantes más allá del descubrimiento de nuevas especies, ya que desafían conclusiones preexistentes sobre la dispersión de especies a través del continente americano. Casi todos estos mamíferos son de origen norteamericano, lo que sugiere que los mamíferos viajaron desde Canadá a Panamá hace unos 20 millones de años y que ya había una masa de tierra continua a lo largo de América Central, donde antes solamente se podían encontrar océanos. Básicamente era una larga península de América del Norte hacia las latitudes tropicales. En contraste, los investigadores descubrieron que las plantas eran de ascendencia de América del Sur. Esto sugiere que el intercambio de plantas a través de la vía marítima de América Central comenzó mucho antes que los mamíferos, refutando la creencia común de que las plantas son menos trasladables que los animales. Nuevos datos adicionales que incluyen el uso de cristales de circón, minerales extra fuertes que se pueden fechar con facilidad para rastrear de dónde provienen los sedimentos, la composición química y mineralógica de antiguos volcanes, el modelado paleoceanográfico usando superordenadores, para modelar y simular las condiciones del pasado y ver cómo los cambios en el ismo afectarían al clima global. Y un extenso análisis de la información de ADN sugiere que hace 10 millones de años la vía marítima de América Central se cerró y la mayor parte del paisaje de Panamá emergió de los océanos. solo quedaron pasajes estrechos y quizás intermitentes de agua poco profunda que conectaban el caribe con el océano pacífico hasta que el cierre completo y definitivo ocurrió hace 3,5 millones de años. Con estos descubrimientos el equipo presenta una nueva idea de cómo surgió Panamá como gran parte del ismo se elevó desde el océano mucho antes de lo que se creía. Es importante comprender este momento porque el surgimiento del ismo produjo importantes transformaciones del clima en el mundo mediante la activación del inicio de la circulación termoalina o circulación de los océanos causada por los niveles de calor y sal lo que permitió una de las grandes migraciones biológicas, el intercambio de plantas y animales en todo el continente americano. La activación de la circulación termoalina es significativa porque al cerrar el océano atlántico desde el océano pacífico el surgimiento del ismo de Panamá hizo que el océano atlántico fuera mucho más salado y caliente dando lugar a incrementos de temperatura en América del Norte. A medida que el hielo del ártico se derrite a causa del cambio climático actual, la salinidad del océano atlántico podría cambiar y afectar seriamente al clima del hemisferio norte. En resumen, Panamá es un país pequeño pero la consecuencia del surgimiento del ismo de Panamá tuvo implicaciones globales relacionadas con todo el océano atlántico y la migración de plantas y animales entre los continentes. Restos de ardillas, perros, venados, camellos pequeños y osos perro estaban entre los 24 mamíferos de 8 órdenes distintos de animales que fueron encontrados por los investigadores. Los científicos catalogaron este lugar como el único en el mundo con una mayor cantidad de fósiles nuevos encontrados hasta ahora. Nunca hemos encontrado otra localidad donde los fósiles fueran tan superabundantes, dijo Gary Morgan, paleontólogo especializado en microvertebrados del Museo de Historia Natural de México. Los investigadores señalaron que la mayoría de los fósiles encontrados en la expansión del canal son pequeños dientes de cocodrilo y de peces, pero ninguno de aves. Debería haber algunas aves fósiles, pero por alguna razón que todavía no se logran explicar, no las han encontrado. Morgan actualmente está analizando unos 100 dientes fosilizados de murciélagos y roedores. probablemente había unas 200 especies de mamíferos voladores en el ecosistema, una plétora de criaturas más pequeñas que las lagartijas, ranas, serpientes, aves y murciélagos. Esto habría completado la fauna de 10 o 12 millones de años atrás, cuando comenzó el proceso de cierre del puente biológico del Istmo de Panamá. El número de especies de mamíferos encontrados ofrece solamente una visión de la fauna de Panamá a principios del mioceno. En un informe, los científicos señalaron que casi todos los fósiles de animales encontrados son de ascendencia norteamericana, similares a la fauna que habitaba Norteamérica hace 20 millones de años. Esto sugiere que el intercambio faunístico era bastante continuo en ese momento. Durante la investigación se descubrió que gran parte de la flora tropical de Panamá proviene de América del Sur. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre Panamá y si les gustó los espero nuevamente otro día. Un abrazo muy grande.